Bueno, Daniel Chocarello se encuentra aquí en el partido. Estamos con el Daniel. Quiero preguntarte, acaba de pasar la conferencia de prensa y se te vio con un relato, la verdad, muy esperanzador. La verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque esto es fruto del trabajo. Y el trabajo es mucha gente porque 88 fiscales, más todos los fiscales generales, la gente que recorría la calle, la gente que asistía a nuestros fiscales, casi 150 personas trabajando para esta campaña, como muy pocas veces se vio en la historia del peronismo y de esta fuerza política. Yo que hace el 83 que milito, realmente uno intuía que iba a ser arrollador porque, bueno, uno ve, cuando ve este trabajo, seguramente la gente después te deposita la confianza y, bueno, los frutos se ven. Y, bueno, ¿qué decirlo? Cuando hay un gran gobernador, un gran dirigente como el gobernador Egiaretti, que está acompañado por Manuel Calvo, que ahora es el vicegobernador electo, se hace mucho más fácil trabajar con figuras de esas características y poder llevar sus propuestas adelante. Así que, bueno, muy contentos y creo que la gente ha entendido, ¿no? En la ciudad de Las Varillas y en muchos lados, que estamos conociendo resultados, que, bueno, que se debe trabajar así, en conjunto, municipio con provincia, para seguir logrando cosas para esta querida Córdoba, que, bueno, a partir de ahora pasa a ser vista por los ojos nacionales, ¿no? Te pregunto, ¿vas a ser el candidato a intendente? Sí, desde hace rato que nosotros venimos manifestando la intención de postularnos. Hay un equipo de gente que, bueno, así me lo ha planteado. Yo acepto el desafío y seguramente, como lo dije recién, en septiembre vamos a tener, bueno, una elección de carácter netamente local, pero que, bueno, que este paso que hemos dado hoy es muy importante para nosotros de cara a la elección de septiembre, porque nos posiciona de una forma muy importante y, bueno, y la gente sabe que el candidato de Schiaretti en Las Varillas, bueno, es Daniel Chocarello y todo su equipo, que de la mano de Schiaretti y de Manuel Calvo vamos a seguir transformando Las Varillas. Bueno, la última pregunta, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿un mensaje para los próximos cuatro años a todos los varillenses? No, lo que digo yo siempre, que sinceramente estos cuatro años hemos hecho lo que nos habíamos planteado, la plataforma electoral la hemos cumplido casi en un 90%, vamos a intentar cumplimentarla en un 100%, pero bueno, a ver, cuando la gestión es transformadora, la gente se pone demandante y cuando la gente se pone demandante, la gestión tiene que ser aún más transformadora y ahora nos toca estar a la altura de la gente que tenemos. La gente quiere progreso, la gente quiere que las grandes obras también lleguen a cada una de esas casas y para eso estamos nosotros, para poder cumplir los sueños de cada uno de los vecinos de Las Varillas. Bueno, muchas gracias Daniel y te felicito. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.